Chequeate ese alijo ordenadito Joya, ¿eh? Joya, ordenadito Bien, donde nos hemos quedado Viajar al pueblo de Oham He mejorado el arma Con lo cual he mejorado un poco el porcentaje de hechizos He rehecho el árbol de pasivas Después de la experiencia de ayer Voy a ser mago de hielo, muchachos Ya está Sale maguito de hielo Voy a congelar todo lo que se me acerque Vamos a ser la gama fría Cuando lleguemos a Alien Games Cuando empiece el juego, de verdad, sí Estamos en tutorial Suena horrible, pero estamos en tutorial, muchachos ¿Un boss? Un boss A ver cuánto me dura con la nueva configuración Nah, man Otra cosa Chat Hoy no voy a sufrir ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¡Se me está escapando! Oh, ahora los bosses me temen Vení, vení, vení ¿Dónde vas? ¿Cómo osas de quererte escapar, maní? ¿Cómo osas de quererte escapar? ¿Cómo es posible? Esquivo Leemos derechos Oh, agarré una campana para abrirla Vení Vení Ya te tengo Me he en 40% de vida Vení Mira, se me escapa el boss Ah, aquí Aquí, aquí es tu lugar Donde decidiste morir Perfecto Otra onda, chat Otra onda con build Me he inventado esto, eh Por si acaso Si se preguntan Daigüe Me he inventado Sí, aquí va a ser 15 Voy a tener full críticos Daño elemental completo Y ya estamos más DPS Bien El mapa de habilidades Que no lo han visto No se asusten ya No se asusten No se asusten Bueno, un poquito Pero no le tenga miedo Denle, denle, denle Se puede Rey de las nieblas Vamos Ahora ya no hay Para morir, men Ahora yo soy el que deben tener Ahora congelar a cada rato Que agarra Ah, ataque de espinas Me agarró con unas shits En el piso ¿Qué es esa cosa roja En el piso? No le puedo tocar No le puedo tocar Miren su vida Se está poniendo un escudo Bro Bro Se ha regenerado toda la vida No me Me pone ramas Ok A ver, a ver, a ver A ver, a ver Oh, oh, oh Ok Hace buen dañito Hace buen dañito Cuidado, cuidado Pero No vas a poder No vas a poder Man No sé qué cosas Castea ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Unas nieblas Creo que es daño de caos Lo que se llama en el piso ¿No? Dios No me puedo mover No puedo tampoco Disparar Ok No, no, no La primera manita A mí me A mí me Easy PC Ahora tenemos Power, my name Boss battle Ahora ya soy poderoso Nada, 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 nada Esquivo Uh, buen ataque, man Buen ataque Un beat Sirio Ritual viviente Es que me he enfrentado Me he enfrentado Al 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 men ese Que decapitaba Al decapitador Creo que era, ¿no? Sin levear Sin build Ya Ese ya me ha dado Un masterado De las mecánicas De las mecánicas Y si Peace Sea la primera Lo están alimentando Se va a salir De control ¿Qué le pasa Al conde? Está como loquita Desde el video Buenas, buenas, buenas Las alas Era por mirar En el directo De Twitch Boss battle Oh, él va a venir Yo creo que iba a venir El bicho Ok, el conde Vamos Me ha dicho Easy Me ha dicho Easy ¿Cómo te atreves? Esquivo Le hemos derechos No tenés Eres conde Agaste Nada, man Ni dañito de hielo Easy Easy boss Easy boss A la primera Por favor Ya sé la mecánica Del juego No, ya sé La mecánica Del juego Liberen a la bestia Abre la jaula He dicho What the fuck ¿Habes dicho Abre la jaula No, man Espera, man Contra esa cosa No voy a poder Oh, oh Bro ¿Qué voy a hacer? What? El lobo pudrido Ok 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 Buen dañito Pero no lo suficiente Para mi build De hielo Todo porque me dijo Easy Un momento Él también hace daño De hielo Cuidado, cuidado Hielito OP Oh, oh, oh Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok No, no, no Tú te vas a congelar Ajá Ajá Me va a congelar A mí también, men Oh, shit Men, era que me traigan La resistencia a hielo Para este boss No sabía Tengo una cosita De resistencia a hielo Equivo ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ok Ataca de este Rescarcha Bro, me va a matar Hijo de Joder Joder, no le veo Venir Mier Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me va a matar No No Oh, shit Au Epa Buen daño No Tú Tú, Frost Tú Todo por decirme Easy, men Cagaje No invoques otra vez la tormenta No invoques otra vez la tormenta ¿Y eso qué daño es? ¿Eso ya es daño de caos? No te creo Men No te creo No 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 te creo No 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 quiero morir Eso Eso A Mimir A casa, mani Oh El Protoss Permíteme aclarar las cosas Al menos por un momento La locura Consumió a mi ser Oriana Lo usó en mi contra Eso dice ¿A dónde se ha llevado a la bestia? Encontré mensajes Provenientes del desierto ¿Desde el Bastiri? Sí Encontré a la mata Pero primero Por favor Ponle fin a la locura Por favor Por favor Sorte la maldición Como deseas Como deseas Debemos apresurarnos Regresaremos a Sierra Clara Para prepararnos Enough pylons No 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 entres al portal Quería alzar todo eso Primero Pome el portal Más lejos Pome el portal Más lejos No pues así Ah ¿Ese? Tiene pinta de que ese debería de haber bajado cuando yo llegué acá Pero no va El boss no está difícil creo Solo son esos inmens Con sus proyectiles Dios Voy a hacer esto Me voy a meter ahí Directo ahí Directo ahí Porque ahí No, no Nos llegan los proyectiles creo Sí, no me llegan aquí los proyectiles Perfecto Ya está Encuentro nerfeado Me van a banear El verdugo también lo he nerfeado Había una esquina donde los demás minions ya no venían Este lo mismo Aquí no llegan los proyectiles de los arquitectos Y he matado a sus esbirros No Las llenas Oh shit Oh shit Las llenas Las llenas Oh shit Eso me va a arruinar Ah Las llenas Las llenas Bien, bien, bien Obedecí Casi chat Y Boss nerfeado Ahora me voy a morir Ahora me voy a morir Porque todos han bajado Oh shit Oh shit No, no No te están Que ahí sí que estoy jodido No me dio nada el boss ¿Verdad? Porque si me Si me dio Si me dio No vi themes F Porque no vi nada ¿Verdad? Procedo a cenar Comida Comida Que sobraba ¿Qué pasó? ¿Cómo que el servidor perdió? Me intereso por la historia Y me dicen No Algo han debido corregir Y para terminar de corregir Tienen que desconectar Para que surta efecto Derrota a la ruta Ingeniera del terror ¿Estoy loca? Quizás sí Ah, ¿me quieres esquivar? Ok, mecánica nueva Y también tira las granaditas Horribles Tira ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Oppresor! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Burn! ¡Oppresor! ¡Ay, cabrón! ¡Epa, epa, epa, epa! Uy, gira rápido Cuidado con sus granaditas Eso sí me va a joder a mí Ven, esa granada no explota Está en el piso Imagínate más bien a alguien Creo que sí va a quedar ahí No, no, no Hay una granada ahí No puede ir ahí ¿Qué tajaja? ¡Ay, no te creo! Y la tenía dos pixeles Ya, brother No te creas La tenía dos pixeles Creo que se ha muerto Estaba gritando ¿Ah? Llegas varios siglos tarde ¡Caja! Ok ¿Y esto? Ah, es que va a aparecer ahí Creo Ya, la primera, chas Vamos ¡Sas! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Te quedaste tiesa! ¡Pam! ¡Víjate! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esquivo Le hemos derecho ¿Dónde está? ¡Epa! ¡Epa! ¿Veneno? ¡Epa, epa, epa! ¿Qué está haciendo? Se está moviendo Como loquita ¡Epa, epa, 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 epa! ¡Shh! Te me calmas, eh Esbirros Genial ¡Epa, epa, epa, epa! No me curé Fui heal Fui heal ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! Hice dash Chad hacia la izquierda ¡Ay, me! ¡Ay! ¡No le hice la explosión de escarcha! Ya está, ya está, Chad Ya está, ya está, ya está ¡Eso! A la primera, Chad Por favor Facilito Prueba de fuerza Tengo miedo Esto es importante, ¿verdad? Cristal de muerte Encuentra y desactiva todos los cristales Los cristales que sigan activos cuando se agote el tiempo te infringirán daño ¿Dónde está el temporizador? Me, me, tengo miedo Ok, ya, vamos Hay temporizador Vaya shit Vaya shit Vaya shit Tengo que apurarme ¿Qué es esto? Aquí hay un cofre Aquí hay otro cofre que no sé cómo se abre porque Ahora sí Arco, no sé qué No sé qué es esto Esto qué es Restos de algo Oh, shit 4-3 ¿Qué es esto? Oh, 16 segundos por tocar eso Ok, 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 ok Ya entiendo que hay que hacer Ustedes se me quedan ahí Eso Hay que seguir esa shit Ok, ok, ok Se fue por acá Se fue por acá Aquí está Shit Hijos de su madre Casi Ya está, ya está, ya está ¿Dónde, dónde? Hacia arriba Ok, ok, ok Me tengo miedo Es una prueba Es un Algo tryhard Listo Ok ¿Esos cofres valdrá la pena ir a chequear? No creo, ¿no? ¿Dónde está? Allá está 30 segundos Se puede Chío Epa Listo Impressive Una resistencia impresionante Me ha dicho la consejera Y ahora Llave de plata Prueba del cáliz Otorga una llave de bronce Otorga una fuente de agua sagrada Otorga una fuente sagrada Prefiero la llave Pero más adelante Otorga fuente Oh shit ¿Es todo esto? Nah, chat El juego está god Comprenselo de una vez No sé qué están esperando Está bueno, men Está bueno Está bueno Ay, harta Shit Men, hay harta cosa Que hacer aquí, Dios Y está bueno No está difícil Pero te tiene que gustar Darso Si no, vas a llorar Alas diabólicas A ver, ¿qué es esto? Te aplica desventaja Men, no es un handicap Te aplica desventaja Alas diabólicas Al entrar La velocidad de acción De los monstruos No se puede ralentizar Por debajo de su valor base Derrota a todos los monstruos Del área Para llenar el cáliz Uh Hija de Listo Bastón tormentoso Quiero, 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 quiero Oh, solo me deja estos dos Oh, se comió Estoy en la shit Necesito ir ahí Entonces tengo que ir por acá primero No puedo activarlo, men El comando no me deja activar Hasta que los mate Hijo de la recontra mil No me deja Mira, no me sale la tecla A No me sale la tecla A Qué hijo de su madre Jugar en mando Arreglame este bug Arreglame este bug ¿Cómo no voy a poder hacer click? Ah, es hacia abajo Joder Ah, 17 segundos Corre, corre Dale, dime que digo 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 Sí, sí, activalo Actívalo Joder Chat, esta no la voy a lograr No me deja Agua sagrada Mira, no me deja No me sale la A GGG Me tienen que arreglar ese error Men No puedo seleccionar el cristal Por tener bichos al lado No puedo ignorarlos Esa parte está mal A no ser que estén las opciones Voy a revisar Ven, se ha buggeo Se ha buggeo Voy a tener que reiniciar La mejor descripción que puedo decir Es no es para FIFA ¿Con qué otro juego comparar? Ay, mierda Ok, 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 ok Easy Brother, esto no era así ¿Qué ha pasado? Ok No se abre la puerta ¿Qué tengo que hacer? Completa la prueba Encuentra la salida ¿No es por ahí la salida? Lo voy a hacer por aquí No, esto no tiene ni salida Aquí hay una palanca Ok, ok, ok Listo Ah, no, no, no Abrí la otra Doy círculo A ver, ¿qué voy a hacer? Debí abrir todas las puertas Que estaban selladas Entonces tengo que dar la vuelta En el círculo acá Ya Entiendo, entiendo Que me he jugado Leighton Que me he jugado Leighton Cuidado Hacer tijos easy Ajá 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 Ok Entiendo Esquivo ahí Cuidado ¿Por dónde es? Por aquí no es Ajá Listo Bien, empezamos con la prueba ¿Con qué otro juego lo compararía? Es como si hubieran agarrado Diablo 4 Elden Ring No sé Dark Souls 1 O de Wave 3 Los han hecho así Y salió stack shit Llave de bronce Ahora está en medio Te aplica desventaja Hemorragia al entrar Te aplica carne débil al entrar 25 menos de honor máximo No No puedes restaurar honor Se elimina cuando mates al siguiente jefe Bro Ya Agarras afiladas los monstruos 30% más de daño que me hacen Dios Ay no, 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 no Casi, 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 casi Casi, casi Bueno, de hecho me llegó un poquito ahí Ah, por jugarle al verga Ya ni modo Wow, 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 wow No, no, no No, no, no No quiero saber nada de bichos No quiero saber nada Ajá Eso Tagor Ok Ah, epa Mierda Me ha asustado Me He subido de nivel No sé por qué Podríamos ir a la llave de plata Y de aquí ir acá Otargo un santuario Que restaure enormemente tu honor Te aplica una desventaja No, no, no Explótalo Eso Oh Ok Apuntad hacia allá Pedazo de Explota, explota, explota Eso Esto es sobrevive Oh, qué bonito El reloj es físico aquí en el juego Oh, mira, te vamos Eso Contiene rompezuelos El terremoto Oh, shit Daño en área alrededor de él Y yo pegándome como pelotudo Ok Entiendo, entiendo Más o menos Eh, cacho, cacho ¿Qué es ese volcancito? ¿Ese volcancito, shit? ¿Ese volcancitos? 57 57 57 57 Esos volcancitos Joder 21 A mí A mí Mir No Te creo No, no, no No, no No, ándate la ye Ya estaba No, me voy a la mierda No puede ser No puede ser Ya estaba Mira las recompensas Pergamino de sabiduría Esquirla Aleatoria No sé qué es eso Joder Ya estaba No me digas que se ha vuelto a buggear Cuando fallas la prueba En consola Por lo menos a mí En Xbox Se buggea Y no me deja salir Bueno, reinicio Qué hijo de La piedrita Ya está Vamos Vamos Me tocó el mismo boss El mismo boss Aléjate, aléjate, aléjate Me he olvidado Listo, listo Ahora Atento Atento Una piedrita A la cabeza Joder Cuidado que no vaya a ser Que me salpique esa lava También Ya me he traumatizado ¿Una legendaría? ¿Chade? ¿Eso es una legendaría? Velocidad de recuperación De los frascos Aumentada Velocidad de recuperación De maná De los frascos Ahora Escoge tu ascendencia Cronomante En tus manos Está el tejer De lápiz del tiempo Un elemento Que solo tú Puedes dominar Retumbar de trueno Anuncia tu llegada A aquellos que despierten La ira Seleccionar Atrás Tirar Información Información Es un Prince of Persia Clásic Soy un viajero Del tiempo Velocidad de recuperación De enfriamiento Aumentada 0, 0 a 10% Muy interesante Esto lo veo muy útil Chat No sé ustedes Yo lo veo muy útil Esto Está interesante ¿Confirmas que quieres Elegir esta ascendencia De elección De tu clase Ascenderá Es irreversible Soy el cronomante Eso, eso Trabaja para mí Eso, eso Gíralo Gíralo Y estos Oh, la caravana Miren, la caravana Está debajo de nosotros Estamos abriendo la puerta Por abajo Para que pase Miren Los que están jalando Allá abajo Qué bonito Son tonterías Pero me encantan Estas cosas Miren La caravana Está entrando Les acabamos De abrir la puerta Qué bonito Yamanra El rey ascendido Facilita Por favor Pero no hay área suficiente Para que pueda aguantar Ese hit What the hell Si, si, si Si, si 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 Ya está Finalizaremos esto Pero no hoy, me dijo Finalizaremos esto Pero no hoy No, 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 ¿dónde estás? Tarima de juicio final Bro Bro Salmarad El coloso No pasa nada Facilito Creo Creo que no, creo que sí Lo congelé igual, vaya Y aquí le tengo que aplicar Imperil, eh, cuidado Cuidado Que le sé esquivar ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Estaría bien alejar la cámara un poquito, eh Estaría bien alejar la cámara un poquito Digo nomás Eso, el imperil está aplicado Menos 32 de resistencia al hielo No sé cuánto dura, eso sí Bueno, ya se le pasó Es rápido Tengo que aplicarle cada 100 o 5 segundos Ya está, ya empezamos con esbirritos Epa, 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 epa Me hizo daño continuo Vamos a ver, men Está más proyectiles, gentes ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Listo a vivir A la primera chat Se te cayó tu rubi, manín Y un escudo amarillo No me puede dar otra cosa Pero de momento va muy bien Me ha gustado cómo va la build Improvisada Va todo bien Bueno, yo creo que está bien hasta aquí el avance, muchachos Por lo menos por el día de hoy Estaba joya Hemos hecho de todo El directo ha durado 9 horas exactamente Ahora mismo lo que estoy viendo Así que mañana le seguimos desde más tempranito Voy a procurar empezar y todo eso Está buenísimo el juego Me ha gustado Está buenísimo Es un darzo Y a mí que me gusten estos juegos Está bien, men Está bien Muchas gracias por venir Descanso, muchachos Muy buenas noches Chao, chao Gracias por la ayuda Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao, chao Chao, 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 chao ¡Gracias!